Existe un complot contra la reina Leticia, nos vamos a retrotraer al año 2013, este año donde se produce esa crisis que podría haber derivado en divorcio, de la que hay muchas versiones y sobre todo una misteriosa resolución que todavía no acabamos de comprender. En esta ocasión vamos a visitar el libro de José Apezarena, yo lo definiría como una tercera vía en la que no tiene que ver tanto la crisis, sino, palabras literales, el comportamiento institucional de ella. Precisamente en ese año 2013 he extraído un audio bastante fuerte, el único medio que se atrevió a hablar en este caso del libro de David Rocasolano, Adiós, Princesa. ¿Complot? ¿Correctivo? Bueno, pues no sabemos, pero esperamos con este vídeo y con esas declaraciones de José Apezarena arrojar un poquito más de luz y ver también cómo ha cambiado todo en una década. Lo que antes era un horror, parece que hoy hay barra libre o manga ancha. ¿Se puede hablar de Leticia libremente o todo forma parte de una conspiración? Pues vamos a analizarlo. Empezamos. La princesa es la historia del choque de un gran tren expreso, los Borbones, contra una modesta caravana de gitanos, los Ortiz Roca Solano. Nos han arrollado y ni siquiera se han preocupado de mirar hacia atrás. Érica está muerta y los demás nos hemos quedado solos y mutilados. Por eso escribo esto. La culpa tiene los Borbones, ¿no? Sí, la culpa la tiene los Borbones. Parece que hay mucho resentimiento. Yo no me creo ni uno solo de los sentimientos ni del resentimiento de ese sujeto. No tiene resentimiento de nada. No me creo nada. A mí me parece un miserable. Yo estoy verdaderamente sorprendido de que aquí todo el mundo, en todas partes, se rasgue las vestiduras por la abyección del escritor del libro, repito, la abyección del escritor del libro, y que nadie se rasgue las vestiduras por un aborto. Sí, sí, miento, miento. Me parece verdaderamente… Eduardo, que pertenece a su intimidad. Yo me rasgo las vestiduras por un aborto, pero niego que lo que hay se relate sea cierto. Es que si es así, sería dar por bueno, ¿sabes? Pero es que no puedo dar por bueno eso. Bueno, pues ahí tenemos un poco el nivelito. Yo no sé si esto ha mejorado mucho. Yo la verdad creo que no. Este canal no habla de política, pero bueno, el nivel de los tertulianos, del único programa, donde se trató el asunto del libro Adiós Princesa, todos escandalizados, todos horrorizados, más papistas que el papa, pero realmente ninguno se lo había leído. El presentador intenta leer el prólogo donde él justifica el por qué escribió ese libro. Si yo no quiero justificar a David Roca Solano en todo lo que escribe en el libro, pero yo tengo claro una cosa, y es que, a ver, este señor se sintió traicionado y lo reconoce. Yo no estoy de acuerdo con algunos pasajes del libro, que sí es verdad que entran un poco más en la vida más íntima, pero en comparación con lo que ha insinuado Jaime Peñafiel en su libro Leticia y yo, y lo que va a venir de Jaime del Burgo, David Roca Solano, aquí es un ángel celestial, ¿eh? Pero bueno, que como digo, al final sí da igual, que sean de un lado, que sean de otro, están puestos en las televisiones, van de expertos, de todólogos, y la verdad es que son bastante abyectos la mayoría. Vale, pues como ya hemos recordado en bastantes vídeos el tema de la crisis de 2013, Me voy a simplemente aludir un artículo que escribe Almudena Martínez Fornes en el diario monárquico ABC. Pone lo siguiente, Y añade esta famosa frase que conocemos de Leticia, de que ella es una princesa únicamente de 8 a 3. Pues como digo, me he ido aquí a un libro de José Apez Arena, periodista, bueno, monárquico, convencido, que dice que el problema no es de la relación de pareja, ojo porque aquí se abre una tercera vía, la de que no habría crisis, sino que el problema es de la conducta institucional de ella. No es porque la pareja no funcione o tenga problemas como matrimonio, el problema es que ese proceder de ella es ese proceder de ella, perdón, y eso es lo que había que aclarar. Problemas había, como en cualquier matrimonio, pero no era un problema de desenamoramiento. A continuación, en su libro, nos habla de un cierto correctivo que recibió de Zarzuela. Sí, el propio palacio corrigiendo a la reina. Esto contraviene un poco las versiones que se están dando respecto a todo lo que tiene que ver con el episodio de Jaime del Burgo. Aquí, al final, estamos recogiendo toda la información y yo creo que la verdad estará en algún punto, pero la verdad es que ese año 2013 y sobre todo esa presencia de Jaime del Burgo dentro de la familia real como cuñado de Letizia, pues resulta de lo más misteriosa. Eso, si no nos vamos a unos años más atrás. Pues fijaos con la bomba de las bombas que nos trae José Apez Arena en su libro, Felipe y la conquista del trono, Felipe y Letizia. Apunta directamente a la hipótesis de que Zarzuela impulsó aquella información para hacer llegar a Letizia un correctivo sobre su conducta indomable. Sea como fuere, la dimensión alcanzada fue tal que Javier Ayuso, secretario entonces de la Casa Real, tuvo que rebajar el tono de la crisis y sugerir una segunda pieza a modo de aclaración que se publicaría dos días después en ABC. En unas declaraciones no atribuidas, pero que efectivamente venían de ahí, Casa Real matizaba. No hay una crisis matrimonial, sino una crisis en la percepción pública del matrimonio motivada por la interpretación errónea de determinados hechos. Pero son dos cosas distintas. Y le daban un poco la vuelta a la situación haciendo de la necesidad virtud y poniendo en valor que don Felipe decidiera seguir sus vacaciones por su cuenta. Una extraña versión, ¿no? Dice, es una prueba de que su relación matrimonial evoluciona con normalidad y no han hecho ningún esfuerzo por disimular que iban a estar unos días separados. Quieren decir aquí un poco que son un matrimonio moderno y que no habría nada sobre ello. La realidad es bien distinta. Con las versiones que conocemos, lo cierto es que no deja lugar a dudas de que aquí había algo más. Y a mí ese artículo de Raúl del Pozo del Duende de Palacio y estas informaciones que están saliendo ahora sobre que varios periodistas, entre ellos Pedro J, y dicen que Peña Fiel, aunque yo este último creo que no, creo que no, porque si no lo hubiera rajado hace 10 años, sabían de que algo raro pasaba con este señor y la Casa Real. Bueno, nos sigue hablando de que a lo mejor Leticia de alguna manera reflexionó durante el resto del verano sobre su comportamiento y volviera a la senda de lo que se esperaba de ella. De hecho, en septiembre de 2013, en Buenos Aires, es su siguiente aparición institucional junto a Felipe en la defensa de la candidatura para los Juegos Olímpicos de 2020. Reapareció una nueva princesa que estaba en las antípodas de aquella que había ido de uñas ese verano a Mallorca. Bueno, versión de José Apez Arena. A mí me sorprende que de repente, no sé, desde Zarzuela se le quisiera aplicar este correctivo y lo pusieran todo esto prácticamente a la luz. Tanto si no existió el tema de Jaime del Burgo y planeaba la sombra del divorcio, yo creo que tampoco, no sé, no lo veo yo una cosa tan grave. A mí me parece, de hecho, que como globo sonda el tema del divorcio en esos momentos, de alguna manera, podía opacar todas las informaciones que apuntaban a este duende de palacio. No olvidemos que también esto ocurre en 2013, dos años antes de la abdicación de Juan Carlos en Felipe y que en esa defensa que hizo Felipe VI en inglés, incluso en Buenos Aires, defendiendo un poco la candidatura de España para los Juegos Olímpicos de 2020, pues ya daba una imagen de una persona preparada. Que también hay mucho cachondeito con esto, pero yo lo digo en serio. Y bueno, pues contrastaba de alguna manera con todos esos rumores y serpientes de verano que habían aparecido durante 2013. ¿Qué pasó realmente? Quiso dar Letizia un zapatazo y no se lo consintieron? ¿Quisieron de alguna manera humillarla y decirle oye, que te podemos sacar esto, lo otro y lo demás allá? Pues yo la verdad no me queda del todo claro. Es verdad que ahora con todo este asunto de Jaime del Burgo pues surgen teorías, rarísimas, también hay que decirlo, que dicen que todo esto viene de la Casa Real, ¿no? Que de alguna manera esperaban este escándalo y que podría provocar la salida de Letizia. Yo lo dudo, ¿eh? Porque si hubo realmente una crisis entonces y lograron reconciliarse, pues oye, ya han estado 10 años juntos. Y en estos 10 años, excepto el periodo hasta 2015, ya no había ningún tipo de existencia de Jaime del Burgo. Con lo cual, yo aquí sería bastante prudente porque de alguna manera los mensajes que se transmitían desde Zarzuela a ABC, o sea, lo que diga ABC es lo que dice Casa Real, ¿no? Para que nos entendamos. Se permite una cierta libertad, pero si se pone algo, ya os digo yo, que se matiza o se aclara. Y con todo esto de la crisis decidieron aclarar que, bueno, que es una prueba de que su relación matrimonial, estamos hablando de 2013, evoluciona con normalidad y que no hay nada más aquí. Yo, pues no sé, no sé. Me quedan muchas dudas. Hay otra teoría que dice que la reina Sofía intermedió entre los dos. A mí me parece un poco la teoría más oficialista y más idealizada, ¿no? Porque yo, cuando se nos empiezan a contar cosas que se asemejan un poco a los cuentos de hadas, de príncipes y princesas, yo ahí es cuando me sale una lucecita roja que me dice, no, por aquí no, la lucecita roja del escepticismo. El libro de José Apez Arena sí hace referencia a unos rumores de crisis. No obstante, cuenta la anécdota esta que va por una tercera vía de que son un matrimonio moderno y que no pasó absolutamente nada. Y achaca esos rumores de crisis a los cotilleos entre altos dirigentes políticos porque alguna vez en algún acto los habían visto discutir o a Leticia de alguna manera acortar al propio príncipe. Cosa que yo, sinceramente, en un intercambio de diálogo me parece lo más normal porque si no, no estamos hablando de personas, estamos hablando de autómatas. Que yo sé que tienen que tener una determinada corrección, pero que también creo y pienso que Leticia no es un busto ahí para que le veamos y ya está. O sea, que en una conversación con un grupo de gente, pues si tiene que hablar e interrumpir a su marido, pues me parece una reacción humana completamente normal. Igual que si lo hace él. Pero bueno, no sé. Aquí lo achacan a determinados cotilleos de altos dirigentes políticos, por cierto, masculinos. Entre los rumores un poco que llegan de esa época, dicen que en 2012 hubo varios encuentros en público que los vieron incluso discutir delante de los escoltas. Estos son teorías de otro libro, ¿vale? No lo que dice Apez Arena. Pero que el rumor que existía, y aquí sí lo nombro al autor, es que la atmósfera se podía cortar con una navaja suiza. Me parece muy exagerado, me parece tremendamente exagerado. Claro, si luego nos están vendiendo esto el año anterior, de que prácticamente no se soportan el uno a la otra, ni la otra al uno, y la otra deja las vacaciones de 2013 y deja plantados ahí al marido y a las niñas, pues oye, da que pensar, ¿no? Bueno, pues yo es una tercera vía, nos la podemos plantear. ¿Esos rumores de divorcio eran un globo sonda para distraer sobre otro asunto que podría tener con Jaime del Burgo? ¿O está intrínsecamente relacionado precisamente con esto? De momento, seguimos sin contexto y sin pruebas por parte de Jaime del Burgo. Yo, entre las preguntas que le haría, sería, primero, ¿cómo mantienes una relación con Leticia sin que lo sepa ni los escoltas ni el CNI? Eso por un lado. Por otro lado, dice que se veían en un piso en la calle Miguel Ángel de Madrid y que también alquiló una casa cercana al Palacio de la Zarzuela. O sea, ahí al lado. Pues yo... Luego, un señor que tenía habitación allí dentro de Palacio. Que este tema de la habitación, por cierto, leyendo algunas cositas, a mí me da que era una habitación de invitados y ya está. Y que este señor podía ser íntimo o no tan íntimo, porque hay de todo. Es que, claro, ya tantos libros, tantas versiones, me hacen dudar sobre algunas cosas o al menos pensar que Jaime del Burgo tendría que aportar un marco bastante grande a toda la situación para salir bien parado. Voy a terminar con otro artículo de Raúl del Pozo que ya lo analizaremos en otro vídeo porque, claro, analizamos el del Duende de Palacio, pero es que resulta que por aquí hay otro y que dice, entre otras cosas, que muchas de las intrigas vienen de Londres, que ya apuntaban tímidamente hacia la pista de Jaime del Burgo. Estamos hablando de un libro de la pasada década, antes de que saliera todo esto de Jaime Peñafiel y que tres altas autoridades del Estado habrían sido testigos en los últimos tiempos de entonces de broncas entre Felipe y Leticia. Pueden generar que su vida privada sea una crónica electrónica. Dice, un juego de palabras que señala también en la dirección de ciertos correos electrónicos. Quizás esas son las pruebas que tiene Jaime del Burgo. Pues me da un poco que todo pinta por ahí. De todas formas, esta palabra me ha encantado la de crónica electrónica porque podríamos definir un poco a todo esto que está pasando de Peñafiel, de Jaime del Burgo, crónica electrónica en el sentido de que lo tenemos en redes sociales, lo tenemos en canales de YouTube. Bueno, una auténtica maravilla. Bueno, me voy a quedar aquí. Os voy a emplazar a otro vídeo para analizar este artículo de Raúl del Pozo y más cositas que me estoy encontrando por aquí en este libro de José Apez Arena que aunque más monárquico y que da digamos otra visión a la pareja de Felipe y Leticia y se va por vías alternativas pues da datos bastante interesantes. Al final, consultando toda la hemeroteca de esos años yo creo que podemos llegar a conclusiones. Ahora, que yo no digo que ni uno ni otra vayan a salir bien o mal parados de todo esto. Que de hecho yo creo que el escándalo no sé. Fijaos el audio que os he puesto cómo reaccionaron tertulianos de estos de mesas políticas hablando del libro de David Roca Solano. Pues imaginaos cuando salga el delburgo si lo llegan a comentar. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.